Mi querida princesa siempre estaré aquí, tu sirviente fiel yo soy, hermanos de corazón Vine al mundo para duerte, total protección, mi vida por ti daré, el día no seré yo Tú y yo nacimos juntos bajo el cielo azul, las campanas se alegraron al vernos nacer Y nuestra familia fue lo que nos separó, el futuro de los dos la codicia dividió Cuántas cosas nuestro destino nos dará, toda nuestra vida siempre lamentaré Hasta el fin del mundo mi alma te cuidará y el verte feliz siempre desearé Mi querida princesa siempre estaré aquí, tu sirviente fiel yo soy, hermanos de corazón Vine al mundo para duerte, total protección, mi vida por ti daré, el día no seré yo Cuando realicé un viaje en otro país, una linda niña capturó mi atención Era su sonrisa lo que a mi me agradó, a primera vista ella me enamoró Pero tus deseos me diste a ordenar, esa niña no querías verla jamás Yo lo cumpliré ya si tú descansarás, aún entiendo por qué me siento tan mal Mi querida princesa siempre estaré aquí, el destino de los dos, con la ira y corazón La merienda de hoy es un plan con mucho amor, tu sonrisa real volvió, mi vida por ti brilló Algún día este país justicia tomará, y el olfado de la gente no se evitará Si ya no hay remedio a lo que el destino traerá, no debes preocupar, la culpa mía será Apresúrate, mi ropa te quedará, tienes que escapar y ya no mirar atrás Todo estará bien, tú y yo somos similar, nada me pasará, ya no debes de llorar Mi querida princesa tomar tu lugar, el destino decidió, no debes continuar Si te fuiste mal, no hay problema, no habrá, tu sangre en mí estará, y el tira no morirá Hace mucho, mucho tiempo en algún lugar, existió un reino de una mala humanidad En esa tierra solo podía gobernar, la querida y hermosa, alma de mi hermana Aunque el mundo vaya en contra de los dos, contigo a mi lado siempre caminaré Nunca olvides que siempre yo te cuidaré, y verte sobre él siempre desearé Mi querida princesa siempre estaré aquí, tu sirviente fiel yo soy, hermanos de corazón Vino al mundo para darte total protección, mi vida por ti daré, el día no seré yo Si pudiera lograr yo volver a nacer, pediría jugar contigo otra vez